¡Hola, hola mis crayolas! Bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a hacer un video especial para mí. Estamos aquí al aire libre porque está súper a gusto hoy el clima. Así es de que hoy estamos en domingo y pues yo me puse otra vez mi vestido que yo usé el sábado de relajo en el cumpleaños de Melvés Martínez porque esa ropa yo solo la estoy usando para el sábado de relajo y al siguiente día me voy a misa y pues yo me vuelvo a poner esa ropa que usé en mi sábado de relajo. Así es de que hay que usar la ropa, no nada más la voy a guardar ahí por un ratito, usarla no, yo la uso para el siguiente día que voy a misa y pues así es como ando hoy vestida, hoy domingo 2 de mayo, así es como andamos. ¿Qué voy a hacer hoy? Miren, hoy quiero mostrarles, como les comenté, quiero mostrarles de las donaciones que recibí de una señora súper especial y por ahí le voy a mandar el video para que ya lo vea, la señora Yanni y este collar súper súper hermoso, miren, así es de que esto yo lo usé para el sábado de relajo y también este el miércoles yo también ya usé uno de esos accesorios que llamé miércoles, este fue, este fue el que yo usé me lo pongo aquí el miércoles, así es, pero también tenía crédito por ahí de 20 a 22 dólares, miren este pues yo me lo usé para un miércoles también de karaoke, así es de que así de bonito luce este, también lo recibí de ella, así es de que miren, súper súper bonito y pues para que aquí, aquí tenemos este collarcito con este, por aquí tenemos su pulsera, miren aquí tenemos este collar también, este collar tenía marcado el precio de 25 dólares por las dos cosas así es de que esto es lo que tengo también y pues ya veré cuándo voy a usar este set súper bonito este pues se puede usar solo, así nada más o lo podemos usar con diferentes tipos de accesorios que vienen siendo este tipo de colgantes que pues yo lo puedo poner y así usarlo, miren qué hermoso se ve así es de que estos, a mí me encantaron estos colgantes que ella también tenía y pues miren poco a poquito yo les voy a ir mostrando varias de las cositas que tenemos aquí a ver, permítanme un poquito, ok, miren este es otro de los colgantes, miren podemos quitarle este aquí y pues ponerle este y así pues vamos a estar luciendo algo diferente miren qué hermoso y como ven todo esto está combinando con este vestido, así también miren este collar yo estaba en que me ponía este collar con este vestido pero decidí ponerme el otro que fue el primero así es de que aquí este collar, miren, o le quité el precio a este, no aquí está el precio a este estaba por 10 dólares, para la venta en un state sale estaba por 10 dólares pero todos estos accesorios son accesorios que ella compró otro miren de, miren lo que me gusta, la forma en cómo se cierran, cómo se cierran esta charola llena de accesorios, con todo y charola ella me lo regaló, vean qué hermosa está abajo la charola, miren, con todos estos accesorios es lo que ella me regaló, ok miren aquí tenemos estos aretes aquí en su paquete, a mí también me gustaron así es de que tenemos estos aretes, ahorita voy a encontrar este, los aretes de este jueguito, miren aquí tenemos este, también me encantó este de bolitas, me gustó mucho este también es cuestión de luego ver cómo lo voy a usar pero aquí tenemos este también, este súper súper fácil de usar, así y darle vuelta y así de bonito va a lucir esto, miren, me hago para acá pues para que se pueda apreciar así de bonito este collar que no se amarra pero que queda súper bonito, miren, miren este también luce súper bonito, este rojo con azul y este estaba marcado por 30 dólares así de que miren, vamos a colgarnos este para que vean cómo luce este collar se cayó, no lo atoré bien, ok, ahí está, ahí está esto acompañado el set de este este estaba marcado por 15, creo que este no es set pero sí, sí se puede hacer el set sí, no, sí es, esta estaba marcada por 15, este está por precios separados, miren sí, ouch, aquí bueno, sí, sí es el set, miren, ahí está porque aquí están las combinaciones, ahí está fíjense, esto es solo 30 dólares y este 15 dólares sola este set, así es de que pues yo los voy a poner aquí juntos para que no se me extravíen porque así como ella me los dio, yo así los tengo, no he sacado nada, no me he dado tiempo de organizarlos entonces pues aquí los vamos a poner para que estén juntos, pero vean este también qué bonito el color, miren, vamos a ver este, este estaba marcado por 15 dólares aquí tiene 15 dólares, ok, y vamos a ponernos, a ponerlo, vamos a ver cómo se ve este ok, vamos a ver, aquí luciría este collar, súper, súper bonito, miren, estos aretes que traigo son aretes que yo ya tenía, me los voy a quitar para estarme y así luciría este, súper, súper bonito, a mí me encantó, todos, como pueden ver aquí ya les he mostrado tres de estos y ahorita vamos a ver cuántos más salen de estos y pues lo bueno es que tengo estos, aquí van saliendo, es que les digo no he sacado todavía nada, todos así como me los dio, aquí los tengo, miren, hasta están así de repente enredaditos por ahí, algo, vamos a ver este, cómo luciría, ok, este, así, me voy a arrimar para que lo puedan ver y apreciar, este también me encantó, miren, con su cadenita aquí colgando y pues aquí, así de bonito, este accesorio, ok, estas diademitas, miren, estas diademitas lucen súper bonitas también, miren, qué coquetas, qué elegantes se ven estas, miren, aquí este regreso, hice una pausa, pero miren, aquí regresamos a este collar, miren, aquí tenemos el collar que ya me había calado y pues aquí, miren, como les digo, no había, no había movido mis cosas, aquí salió la pulsera y los aretes de este set, miren, así es de que este set no viene solo, este set está acompañado de su pulsera y sus aretes, miren, así es de que así tenemos este collar también, súper bonito, vean, y pues como les dije, todos estos, todos estos estilos, este está nuevo, de hecho, ni siquiera se usó este, miren, este, estoy viendo que por aquí tenía el precio, pero no le alcanzó a detectar, no se le ve el precio, pero este también lo vamos a usar, más o menos, así con esto, miren, así, si por ahí sale algo más de esto, bueno, pues también lo vamos a usar, pero esto, ahí está otro pendiente, reloj, así es de que ahí está, miren, muy bonito también, aquí tenemos, miren, aquí vamos a ver, este está marcado por 15 dólares, aquí está, 15 dólares, y pues vamos a ver cómo se ve este, aquí tenemos este collar también, miren qué bonito están, a ver, vamos a ver, aquí, miren, así de bonito luce este collar, ok, así estos tres cadenas, y pues como les digo, si no traen aretes, pues ahí vamos a ver cómo esté, con qué arete, ok, así, con algo de un solo color, pues va a lucir mucho esto, porque ahorita sí con este vestido, pues no luce, tiene que ser con algo de un solo tono, para que pueda resaltar este, tiene una etiqueta, dice que es silver, miren, aquí dice que es, ahí tiene el nombre, y está nuevo, este tiene 30 dólares, miren. Tenemos esta pulsera también, miren qué bonita, esta pulsera por 15 dólares estaba marcada, ok, miren, es de cristal, parece Swarovski, algo así, esta pulsera también tenemos aquí, aquí están estos dos relojes, vamos a ver, aquí estaba marcado por 30 dólares, ok, este collar, miren, y todo, la mayoría, no todos, la mayoría traen este broche súper práctico para ponerse, miren. Ok, ahí está, ahí está, así luciría este collar. Solos, pero si están solos, estos aretes pueden ir con este collar, miren, si están solos, estos pueden ir con este, porque combina muy bien, así bonito, súper, súper sencillo, súper bonito, miren, vamos a ver, así luce este collarcito, ahí está, ok, vamos a poner esto aquí. Aquí tenemos otro pendiente para ponerlo con, aquí ya tenemos los dos aretes de este pendiente, y pues vamos a ver, aquí este también se lo podemos poner y pues también a lucirlo, súper bonito, ok. Aquí está otro que pues aquí podemos buscarle también sus, unos aretes, a ver qué aretes le pueden combinar a esto, miren, yo por lo pronto pues aquí tengo estos aretes que los tengo aquí, pero estos aretes me los dio la bella pecadora, estos aretes pueden combinar con esto, así es de que miren, dólares, 15 dólares, sí, 15. Miren, esto pues también podría combinar con esto, ¿ven qué bonito? Así de bonito se ve este también, y creo, sí, aquí están, este tiene sus aretitos, miren, aquí, creo que sí, si no me equivoco, sí son estos sus aretitos, y si no, pues por ahí le podemos hacer su set, más o menos, como que sí combina, estos aretitos se los ponemos aquí, aquí, porque tiene la piedrita de cristal, a ver, ahí están, más o menos, así pudieran combinar estos aretes, ok. El frijes que lleva, le vamos a hacer para acá, aquí, nos lo ponemos aquí, así, miren. Este ya está aquí, miren, qué bonito, qué sencillito, qué bonito luce este, miren, vamos a ver, ok, a ver, nos lo ponemos, sí, para que lo puedan apreciar, más o menos, pues, ahí está, así tenemos este, miren, este collar, más o menos, miren, porque es todo parecido del mismo tipo de, de material. Qué bonito su pendiente que tiene, muy, muy bonito luce, y, pues, si no tengo aretes, vamos a buscarle luego a ver con qué aretes lo vamos a combinar este pendiente, también súper bonito. Aquí tenemos, este es el último, este es el último collar que tenemos ahí, miren, me lo voy a poner, para que se aprecie un poquito más, y, pues, ya, ahorita, vamos a mostrarles qué es todo lo que salió, así es de que, vamos, sí, instalamos este, para ver cómo se ve, pues, con esta ropa no se aprecia mucho este. Y, pues, aquí, aquí tenemos la mesa, ya con todos los accesorios que sacamos, miren, aquí vemos, estos aretes están solos, miren, todos estos, estos aretes vienen solos, pero, pues, como les digo, hay poco a poquito, yo les puedo ir acomodando con algún accesorio diferente, con algún collar, ok, aquí tenemos estas pulseras, vamos a ver aquí, miren, estos aretes están solos, ok, aquí, pues, como pueden ver, tenemos este collar que ya les mostré, tenemos este que ya usé, y, pues, aquí salieron los aretes de este collar, miren, aquí los puse, aquí salieron, este, aquí tenemos este, también ya tiene su set de collar y pulsera, este, este moradito se me antoja, pues, como estas piedras, aquí van, aquí lo vamos a poner, estos aretes, ay, perdón, aquí, estos aretes con esta, aquí tenemos estos, pues, ya con sus aretes, aquí tenemos este, también con sus aretes, aquí, miren, ahí está, vamos a ver este de ahí, este, este, pues, no tiene aretes, pero ahí veremos con qué ponerle, aquí tenemos este, también está así, solo, pues, poco a poquito le podemos ir viendo con qué combinarle, tenemos ahí esos, miren, así es de que eso es lo que tenemos, esos juegos de aretes y collar, aquí me salieron también estos aretes, miren, estos estaban por 25 dólares, 20, estos son plata, así es de que estos, pues, los puedo usar fácil con ese collar, aquí tenemos este, pues, con estos pendientes que puedo ponerle, estos diferentes, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, así es de que, ahí tenemos esos, aquí, este collar, miren, me salieron estos aretes y, pues, también van muy bien con esto, creo que es el set, por las piedritas que le veo aquí, así es de que, ahí tenemos eso, pues, ahí tenemos ese collarcito, negro, bonito, y, este, pues, estos son los collares que tenemos, la mayoría, la mayoría, este le hice su set, aquí salió su, este, y creo que hay que lavarlo, a ver si se le quita lo manchado, miren, estos aretitos son los de aquí, así es de que, miren, ahí está el set de eso, y, pues, aquí les muestro, esto es lo que me regaló la señora Jani, así es de que, muchas gracias, ella va a ver este video, porque se lo voy a mandar, y, pues, muchas gracias, ya tengo muchos accesorios, para yo ponerme en los sábados y miércoles de diversión, sábados de relajo y miércoles de diversión, y, bueno, aquí yo les voy a enseñar estos aretitos que yo me agarré en la, este, estos los agarré en la H&M, miren, estos los agarré en la H&M, este me salió un dólar, tenía cinco dólares y a la hora de pagar me salió en un dólar, aquí tengo estos, también me encantaron, miren, por tres dólares, aquí tengo estos, también me encantaron, por tres dólares, y estos, aquí tenemos estos, también me encantaron, por tres dólares, así es de que, ahí tenemos agregados esos accesorios para mis programas, y cuando ustedes me vean, pues, ya saben de dónde Lila trae todos esos accesorios que me regalaron, y, pues, estos sí, yo los compré, así es de que, miren, diez dólares pagué por estos cuatro paquetes de aretes, así es de que, eso es lo que tenemos, y listo, pues, aquí nos despedimos en este video, muchísimas gracias si llegaste hasta este final de este video, y, pues, aquí seguimos luciendo este collar, gracias a la señora Yanny, como ven, se ve súper hermoso, y, pues, aquí afuera se aprecia mucho más el color, así es de que, muchas gracias, no se les olvide dejar su like, si quieres compartirlo, gracias, y si no, igualmente, gracias, yo se los agradezco mucho, todo el apoyo que me dan, y, pues, ahí seguimos, echándole ganas, bendiciones para todos y cada uno de los que han estado viendo mis videos, y seguimos, vamos por más, gracias, bendiciones a todos y cada uno, pórtense bien, y si se portan mal, disfrútenlo, pero sin Lila, bye, bendiciones.